Pues la conferencia de prensa para la innovación del proceso de la FERISAC es una iniciativa gubernamental de parte de la señora presidenta Chomara Castro que es usada por PRONAGRO, el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola el cual es una dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y estamos aquí hoy para avisarle a la población de Toccoa, al departamento de Colón que mañana a las 10, a las 8 de la mañana se inicia con la FERISAC hasta las 3 de la tarde es un placer y una gran responsabilidad y un honor traer a más de 70 productores para que vengan a exponer sus productos agrícolas esperamos a todos los emprendedores, procesadores y gente que se dedique a la agricultura y especialmente a la parte agrícola que vengan a exponer sus productos es una ventana abierta para que nuestro productor aquel productor que es muy bueno para producir porque nosotros producimos pero no tiene esa cultura de la comercialización no tenemos esa cultura, esa enseñanza de venir a exponer nuestro producto y venderlo ¿por qué? porque siempre hemos dependido, nuestro productor depende de un agente intermediario el cual hace la comercialización llevándose la ganancia el objetivo de esta FERISAC es poder llevar a nuestro productor directamente a vender su producto al consumidor final que es abarazar una cadena, abarazar un costo en el cual nuestro consumidor va a consumir productos frescos y a bajos precios eso es lo que aprendemos con la FERISAC además de eso el consumidor final va a consumir productos frescos del campo, nutritivos y como meta final que tiene la Secretaría de Agricultura y Ganadería y este gobierno pues volver al campo, motivar e incentivar a nuestro productor agrícola y demostrar que nosotros hemos y seguiremos siendo el granero de Centroamérica ahorita casualmente en este momento con la iniciativa de nuestra Presidenta Xiomara Castro de volver al campo estamos llegando al campo solo en la regional de lo que comprende la UAN estamos entregando casi anualmente más de 28 mil bonos tecnológicos entre primera y postrera uno dos estamos también apoyando al sector ganadero con el bono ganadero en el cual les estamos dando a los ganaderos pasto para semilla semilla para pasto les estamos dando cercas eléctricas asistencia técnica también estamos apoyando al sector cafetalero estamos apoyando al sector cafetalero con el bono cafetalero esto quiere decir que nuestra Presidenta y nuestra Ministra estamos enfocados en el campo volver a producir y esperamos una respuesta positiva de nuestros productores esta iniciativa de la Felizac esa es la consecuencia de estar apoyando a nuestro productor en todo el sector nos apoyamos con el bono tecnológico sea de maíz y frijol de manera de que cada año cada día que pase no nos volvamos dependientes de las importaciones de granos básicos que ese es uno de los grandes problemas que tenemos importar granos básicos y si eso llegara a ocurrir que la importación se diera más que la producción teníamos un país dependiente y como consecuencia de esto los precios se van para arriba y finalmente nuestro productor tiende a desaparecer porque como hay importaciones nuestro productor ya no puede competir con la importación así que amigos vecinos de todo el sector de aquí, de la comunidad de este municipio de Tocoa y del departamento de Colón los invitamos mañana para que vengan a comprarle a nuestros productores de todo este sector de Tocoa que comprende desde Zabá hemos traído desde Lachito vamos a traer desde Lachito vamos a traer expositores para la venta de sus productos esperamos que la población especialmente de Tocoa se llegue a apoyar a nuestros productores que mañana va a estar presente en la parisaca